ay se le cura ay angelito ay angelito ay mi pedotita ay angelito no ya no le hizo no ya no le hizo se la cura ay angelito ay angelito ay jimena ay ay iglesia ay jimena le voy a decir a tu papá mija le voy a decir a tu papá le voy a decir a tu papá ay mi hija tan bonita le has venido un cura le he sido esta muñequita no es mía no es mía este yo que me la regaló